De aquí para acá, puedes hacerlo con un solo paso. Pero el trasfondo y el por qué es esto. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Si tuvieran el mismo índice, yo puedo unir a esa gente, simplificar y chao, apaguen las luces. Ya sabemos cómo es la propiedad. Pero al momento de tener distinto índice, nos recuerda lo que pasó con la multiplicación. Yo requiero que tú tengas en cuenta, por favor, la multiplicación de radicales con distintos índices, porque aquí el proceso en el fondo es lo mismo. Entonces, nos hacen llegar a una expresión por medio de un mecanismo que nos ahorra tiempo. Sí, es verdad. Podemos cortar tiempo. Podemos ahí decir como que, bueno, esto busco el MCM, bla, bla, bla. Pero en el fondo es por lo de realmente escribir esto, expresar esto con el mismo radical para poder unirlos y pensarlo con las propiedades de la potenciación. Entonces, presta atención, por favor. Esto es lo mismo que X a la 3 por Y a la 5. Todo, todo, todo elevado a la 1 cuarto. Dividido entre X al cuadrado por Y a la 3. Todo elevado a la 1 tercio. ¿Viste lo que estoy haciendo? Todo lo que está aquí, yo estoy diciendo que tiene exponente 1. Todo. Y esto que está aquí, todo, lo estoy diciendo que tiene exponente 3. Y tú puedes trabajarlo así. De hecho, vamos a expandir esta fracción que está acá, para que sea del mismo denominador. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, el mismo denominador necesito un múltiplo común? El primer múltiplo común entre el 4 y el 3 sería el 12. ¿Sí o no? Entonces, ven acá. Piensa, por favor, aparte. Aparte. En las fracciones un cuarto y un tercio. ¿Qué pasa si un cuarto yo quiero que tenga denominador 12? Significa que esto se multiplicó por 3. Arriba también, entonces, multiplicamos por 3. Y mira que 3 doceavos sería el equivalente. Y la otra, si yo quiero un 12 en el denominador, aquí un 12. 3, para que me dé 12, tengo que multiplicarlo por 4. Arriba, entonces, por 4, me sería 4 sobre 12. Quiere decir que esa expresión que está allí, presta atención, ponde hoy. Mira que tiene que ver con lo de la multiplicación, como te mencioné hace un momentito. ¿Ok? Esas fracciones que están allí, que son equivalentes, son las que vamos a utilizar nosotros. ¿Por qué? Hijo, hija. Easy, sencillo. Ven acá, no te me asustes. Entonces, tú simplemente vas a quitar un cuarto y lo vas a transformar por su fracción, que es equivalente, que sería 3 doceavos. Y el un tercio, por su expresión equivalente, que es 4 doceavos. Pero, por conveniencia, observa por favor que lo que está arriba, presta atención, es lo mismo a que lo represente. Sí, mira esta belleza. Me vas a decir que no se va a ver elegante y espectacular. Raíz doceava. Mira que el denominador es doce. ¿De quién? Atención, por favor, de x a la 3 por y a la 5 elevado a la 3. Observa los paréntesis que estoy colocando. Mira que este 3 sería un exponente de todo esto. ¿Ok? Y mira cómo se lo puse. Propiedad de la potenciación. Y lo mismo va a pasar aquí abajo. Raíz doceava. ¿De quién? De esta cosa elevado a la 4. ¿Por qué? Porque yo uní y trabajé con la misma expresión toda elevada a una potencia. Pero tú desde el principio pudiste separar esto como raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuarta de y a la 5, dividido raíz cúbica de x al cuadrado por raíz cúbica de y a la 3. Y vas trabajando cada una por separado, pero en el fondo todas tenían que transformarse así. Y mira que aquí hay potenciación. Esto que está aquí adentro no es raíz. X a la 3 por y a la 5 elevado a una potencia, se multiplican todas las potencias. O sea, este 3 por 3 y 5 por 3 porque tengo potencia de potencia. Y aquí sería 2 por 4 y 3 por 4. Entonces observa cómo el planteamiento va quedando. En el numerador, ok, para después hacer el cierre, el numerador sería raíz doceava de x a la 9 por y a la 15, ¿de acuerdo? Raíz doceava de x a la 9 por y a la 15, dividido raíz doceava de x a la 8, ¿de acuerdo? De x a la 8 por y a la 15, dividido raíz doceava de x a la 12, dividido raíz doceava de x a la 8 por y a la 12. Entonces pilas allí con esto. Déjame colocar aquí el símbolo del radical. Entonces, no, que ahora tengo el mismo índice de la raíz. Sí, es que el propósito era ese. El propósito era encontrar esto. Ok, pero para llegar de aquí a aquí, el truco, entre comillas, que lamentablemente se muestra como truco, que no es la idea, es que de aquí para acá, busca el mcm entre estos dos, busca el mínimo como un múltiplo. Es doce, bueno, entonces pones raíz doce arriba y raíz doce abajo. Doce entre cuatro, tres. Multiplicas este por tres y este por tres. Este por tres, nueve, este por tres, quince, míralos. Y doce entre tres, cuatro, por dos, ocho, y por tres, doce, míralos. ¿Con qué intención? De que ahí tú puedas ahora agrupar esta vuelta. O sea, tú puedes agarrar y decir que mira, ¿sabes qué? Esto es una sola raíz, ¿ok? Esto es una sola raíz doceava. Dame un chance que voy a mover esto para acá un poquito. Esto es una sola raíz doceava de x a la nueve por y a la quince, dividido x a la ocho por y a la doce. Y ahí sí puedas aplicar propiedades de la potenciación internamente. Y no pasa nada. Porque al final tendríamos entonces raíz doceava de quién? Recuerden de x elevado a la uno. ¿Por qué? Porque tengo x a la nueve y x a la ocho sería x elevado a la uno. Entonces sería x sola. Y aquí y a la quince sobre y a la doce sería y a la tres. Porque quince menos doce es tres. Velo así como que tengo la y escrita quince veces y abajo la y escrita doce veces multiplicándose, se cancelan y me sobreviven tres de arriba. ¿Ok? Tres de arriba. Entonces sería básicamente esto que está acá. Y aquí ya tendríamos lo más simplificado posible, pero tú puedes separar eso como x a la un doceavo por y a la tres doceavo, para que simplifiques. Y mira que sería x a la un doceavo, que es un radical, por y a la un cuarto. Mira que para la y, tres y el doce se pueden simplificar. ¿Ok? Y si yo simplifico esto me puede quedar un cuarto. Entonces sería raíz doceava de x por raíz cuarta de y. Y miren que ahí sería la forma de reducir al máximo y qué es lo que se hace con la división de radicales con distintos índices. El mismo proceso y el mismo trasfondo de lo que es la potenciación para poder llegar con el mismo índice, el mismo denominador, porque las raíces son fracciones. Los exponentes en forma de fracción. Y aquí esta es la clave. Pilas, porque entonces sería un múltiplo común, no necesariamente el mínimo. De aquí para acá puedes hacerlo con un solo paso, pero el trasfondo y el por qué es esto. Y sobre todo también fracciones equivalentes. Espero que esto te quede claro y que te haya gustado también. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.